Gracias por estar siempre con TN 23 en sus distintas franjas. Hemos tenido noticias, ahora vamos con programas de contenido, programas de análisis. El rostro de la noticia en estos 30 minutos pues vamos a hablar sobre temas importantes para nosotros los ciudadanos guatemaltecos. En pleno año electoral y ya convocada a las elecciones generales 2015, pues qué se viene, qué está pasando, qué factores podrían influir de distintas formas en nuestra sociedad y en nuestro voto. Pues a continuación un analista experto en el tema político nos va a comentar cómo ve la situación en Guatemala. Es el licenciado José Carlos Zanabria, es analista de ASIAS. Bienvenido licenciado. Muy buenas tardes Víctor y muy buenas tardes a todos los televidentes que nos ven en casa. Ustedes realizan constantes análisis sobre temas políticos. ¿Qué les está llamando la atención en este año electoral? ¿Qué temas han sido importantes previo a que fuera convocado el evento, licenciado? Sí, primero muy buenas tardes. Yo creo que en este sentido este proceso electoral no se puede explicar sin la variable que está alrededor principalmente de la crisis política que está viviendo, que está viviendo no solo el gobierno, sino que está viviendo también el sistema político en su conjunto. Esto como primera reacción o un primer efecto indudablemente se plasma en la indignación, en la manifestación que muchísimas personas de manera voluntaria, auténticas han salido a manifestar en comparación con otras manifestaciones que se caracterizan porque acarrean a las personas. Entonces, en este sentido sí creo que esta es una variable que nos ayuda a explicar, porque el mensaje no es solo hacia el presidente, la vicepresidenta y el gobierno. El mensaje va directo a los políticos. Y en este caso los partidos no van a poder hacerse de la vista gorda, sino que van a tener que atender esta crisis. Y durante el evento electoral, si los partidos quieren tener un apoyo de la ciudadanía, esta ciudadanía que está fuertemente criticando a los partidos, tiene que atender la demanda. Entonces, uno de los temas importantísimos que tienen que estar sobre la mesa es que los partidos asuman no solo compromisos con la corrupción, sino que planteen y presenten de manera clara y concreta cómo van a solucionar el problema de la corrupción en el país. Entonces, en este caso ese puede ser uno de los temas que va a estar presente durante el evento electoral. ¿Cuánto cree que pesa esta indignación popular? Es decir, en el número de votantes, ¿cree que sea representativa esta presión? Sí, creo que si ya de por sí, uno de los indicadores que mirábamos en este año electoral era cierta apatía, cierto desencanto y cierta desconexión de los ciudadanos con la política, indudablemente este factor viene a abonar, viene a hacer crecer y aumentar esa indignación y ese rechazo de la ciudadanía. En ese sentido, creo que el sistema, especialmente los partidos políticos, tienen que luchar contra una corriente que está cada vez más pesando de indiferencia de la ciudadanía y de principalmente una tendencia que está invitando a los ciudadanos a votar nulo o a no participar en las elecciones. Eso sí creo, principalmente el votar nulo, sí creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento. Los efectos y las repercusiones que puede tener en el sistema político son importantes y serían muy dañinas para el sistema democrático. Hay que reconocer que todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos un derecho para votar y este se puede hacer nulo, pero creo que no debemos partir de una posición derrotista, de una posición pesimista, sino que tenemos que esperar a que aparezcan las plataformas políticas, las ofertas políticas y en ese sentido votar por la mejor, por aquella que nosotros consideramos que se ajusta a nuestros intereses y que se ajusta principalmente a lo que yo quiero que haga el gobierno, porque en este caso muchas veces nos ponemos en la posición de simplemente esperar a que los partidos políticos nos digan qué es lo que van a hacer, pero nunca nos hemos puesto en la posición de que los ciudadanos debemos decirle a los partidos políticos y a los políticos qué queremos que haga el gobierno, si queremos que se aumenten o se disminúen los programas sociales, si queremos más educación gratuita y si queremos una mejor calidad o mayor cobertura, si queremos mejores servicios de atención primaria en salud o queremos más, es decir, toda esa información nosotros los ciudadanos se la podemos exigir a los partidos durante el evento electoral y después, como la ciudadanía no se queda sola en ir a votar, debemos de fiscalizar y exigir posterior al evento electoral cuando ya hayan tomado posición y desempeñen sus funciones, que cumplan con las promesas que nos hicieron en campaña electoral. Esta apatía, este desencanto que usted ha mencionado, ¿ya lo han medido ustedes o se han apoyado en otros estudios de otras entidades para medirlo? Principalmente estudios que ha realizado algunos medios de comunicación y otras agencias especializadas que publican resultados y sí ha sido creciente en gran medida, principalmente en sectores urbanos, sectores de clase media, clase media alta, con altos niveles de educación en algunos casos y sí creo que como sociedad, como país, como sistema, debemos en medio de esta crisis ver soluciones, tener una perspectiva de que efectivamente la crisis que estamos viviendo en gran parte es porque hemos dejado, hemos abandonado la política, no le hemos dado la importancia y el impacto que tiene la política en nuestras vidas. Muchas veces vemos la política alejada de la vida cotidiana, del día a día, pero la política está en nuestras casas, está en nuestro día a día y lo que tenemos que hacer es involucrarnos también políticamente para poder que esas decisiones que tomen los políticos y que se toman en el gobierno, pues sean decisiones que sean acordes a nuestras necesidades. Los partidos políticos están haciendo su llamado al voto, por otro lado el Tribunal Supremo Electoral también lo debe hacer, pero ¿cree que se está haciendo con suficiente fuerza o es como ellos dicen, que no tienen recursos? Yo creo que en este sentido está pesando muchísimo la dinámica política y la crisis que estamos viviendo. Esto, o este factor, está mandando mensajes muy negativos a la población y en términos prácticos está nublando, tratando de visibilizar esos llamados que están haciendo tanto los partidos como el Tribunal Supremo Electoral. Volviendo al tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo ve la actuación hasta este momento? ¿Ha sido fuerte la ley lo ampara? Ha sido un tribunal que a mí me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, yo califico de manera muy positiva el actuar que ha tenido este tribunal, con magistrados que se han atrevido a ir un poco más allá de la norma, ir un poco más allá de lo esperado y ir un poco más allá de lo que los anteriores tribunales habían hecho. Principalmente con tratar de regular la campaña anticipada, suspendiendo a 11 partidos y suspendiendo en dos ocasiones al partido oficial, imponiendo multas históricas que antes no se habían impuesto. Y esto ya nos plantea que tenemos un tribunal que ha hecho esfuerzos por tratar de mejorar el desempeño del sistema de partidos políticos, pero creo que hace falta todavía que esas acciones que el Tribunal Supremo Electoral ha tomado se fortalezcan. Y la medida más concreta para fortalecerlas es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero esto no se puede hacer ahora ni en el resto del año. Esto se tendrá que hacer el próximo año, una vez tengamos un nuevo Congreso y el Tribunal Supremo Electoral haya terminado todo lo que tiene que hacer para el proceso electoral y se meta de lleno en impulsar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral, como muchas otras entidades, se queja de falta de recursos. ¿Cree usted que esto sea así? ¿No se les dio? ¿No se les quiso dar? Sí, creo que el Tribunal Supremo no tiene los recursos suficientes. De hecho, varias de las acciones que ha impulsado lo ha hecho con apoyo de la cooperación internacional y algunas otras acciones importantísimas, como el empadronamiento, las inició tarde y no las inició como lo tenía planificado a nivel nacional. Tuvo que priorizar en aquellos departamentos y municipios donde mayor número de ciudadanos hace falta que se empadrone. Entonces, en este caso, creo que sí como sociedad nos debemos de hacer un llamado porque las elecciones son uno de los eventos políticos más importantes de nuestra vida política y en este caso los recursos no deben de estimarse, ni deben de condicionarse, es decir, deben de establecerse y darse para que el Tribunal Supremo Electoral tenga los suficientes y los pueda ejecutar. Indudablemente también las fases más importantes y los procesos más trascendentales para poder sobrellevar el proceso electoral están garantizados. El Tribunal los va a sobrellevar, pero sí lo va a hacer en un contexto de escasez de recursos que puede en alguna medida también influir en el desempeño del Tribunal. Hasta el momento creo que tenemos un buen desempeño, estoy completamente seguro que el Tribunal Supremo Electoral va a poder realizar las elecciones, pero como sociedad no podemos hacer ese tipo de cosas. Y en este caso, pues las autoridades competentes encargadas de entregar los recursos deben de tomar medidas pertinentes para que el Tribunal tenga los recursos necesarios. ¿Qué factores, por ejemplo, podrían verse afectados en esta situación o si se le aprieta un poco más el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que en este momento el Tribunal tiene algunos desafíos principalmente vinculados, si lo vemos dentro de las fases del proceso electoral, en una primera instancia con la inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos es un proceso que puede llevar a algunas dificultades, principalmente en el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y también en las probables acciones que en algunos casos se presenten frente a candidaturas controversiales. Eso produce lo que en alguna medida llamamos la judicialización del proceso electoral. Eso impacta en los tiempos, impacta en los procesos que tiene que llevar el Tribunal, pero principalmente genera incertidumbre. Genera incertidumbre sobre si los candidatos pueden o no participar y en esa medida el Tribunal también tiene que detener algunos procesos, como es, por ejemplo, la impresión de las boletas. Ya sucedió en el 2011 cuando teníamos dos candidaturas que tenían esos problemas, que era la de Sandra Torres y la de Harold Caballeros. En este proceso electoral, por ejemplo, puede ser dificultades con Sur y Ríos. En dado caso, pues, exista la dificultad legal por la prohibición constitucional que ella tiene. Entonces, ese tipo de situaciones sí puede generar estrés institucional, sí puede generar que algunos procesos no avancen en función de lo estipulado y puede generar también incertidumbre dentro del proceso electoral. Hay otras situaciones como la violencia electoral, principalmente en el interior de la República. Aunque no hay indicios como para poder decir que esta zona, esta región o este departamento es más o menos violento, sino es una violencia electoral bastante focalizada en varios municipios alrededor del país, pero esto sí creo que es uno de los factores que puede manchar este proceso electoral. Y por último, pues, el abstencionismo. No asistan a las urnas muchas personas. Recordemos que la tendencia de participación en Guatemala ha sido creciente. Desde el 85 para la fecha siempre la curva ha sido creciente, ha ido creciendo en términos de participación, al grado que llegamos casi al 70% de participación en el evento electoral pasado. Y eso en condiciones que en Guatemala el voto no es obligatorio, como otros países donde sí es obligatorio que todos los ciudadanos vayan. Eso muestra, creo, un avance democrático. Pero en estas circunstancias, con esta crisis política, creo que sí es importante tenerlo presente porque puede ser un factor y una variable que aparezca en el proceso electoral. Gracias, licenciado Sánchez. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato hablando entonces sobre este proceso electoral. Apenas empieza, pero ya es digno de ser analizado. Volvemos. Noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados, minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Tapsin Noche y Tapsin Día, de Tapsin. Sears presenta su gran showroom de Kenmore y Frigidaire, en Pradera Concepción. Kenmore, la línea exclusiva de Sears. Admire la línea completa de Kenmore y Frigidaire en tamaños, colores y diseños 2014, por primera vez en un solo lugar. El showroom de línea completa de Kenmore. Gran showroom de Kenmore y Frigidaire presenta toda la variedad, diseños y colores en un solo lugar. Visita el gran showroom de Kenmore, línea exclusiva de Sears, en Pradera Concepción. Obtenga más. Venga a la calidad Sears. ¿Qué le pasa? Es que me muero, doctor. Me muero. ¿Cómo que se muere? Me muero de la risa. ¿Lo ve? Si quiere morirse de la risa, marque. Asterisco 950. Y escuche el saludo a los doctores. Los hechizos de Belorio están buenísimos. Cada minuto nace una noticia. Entérese ahora mismo en TN23. Todo Noticias 24 Horas. Canal 23 UHF. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hablando hoy entonces sobre el proceso electoral que se avecina. Seguimos con el licenciado José Carlos Zanabria, analista de Así es. En cuanto a la ideología, a los partidos políticos. ¿Cree usted que los ciudadanos guatemaltecos siguen a un partido por su ideología? No, lamentablemente en el sistema de partidos políticos esa no es una variable que tomen los ciudadanos para tomar una decisión y apoyar a un partido político. La institucionalización o la débil, mejor dicho, la débil institucionalización de los partidos políticos, por un lado nos lleva a analizarlo desde una perspectiva que no logran cumplir con las funciones que tienen en el sistema. Y por otro lado, tampoco nos llevan a que estas instituciones sean instituciones de participación, de representación, donde los ciudadanos podamos llegar y canalizar nuestras demandas. Los partidos políticos terminan siendo prácticamente vehículos eminentemente electorales. Vehículos que utilizan los candidatos para poder llegar al poder. En muchos casos sin ningún plan, sin ninguna visión a largo plazo y sin ningún objetivo de que el partido político trascienda en el tiempo. Entonces tenemos un fenómeno donde la política, más allá de regirse alrededor de las instituciones, se rige alrededor de personas. Esto creo que afecta de manera directa la capacidad que los ciudadanos tenemos para poder incidir en la política. Por tomar solo uno de los ejemplos, y que es precisamente algo que se está desarrollando en este momento, que es la inscripción de los candidatos. Muchos nos preguntan cómo los partidos políticos deciden qué candidatos y en dónde lo deciden. Básicamente la ley estipula que en aquellos municipios y departamentos donde el partido tenga organización inscrita, son los afiliados quienes tienen que decidir quiénes son los candidatos a alcalde y a diputado. En este caso, pues esas asambleas donde participan los afiliados terminan siendo meros procesos donde los afiliados no toman decisiones, no pueden decidir y se termina nominando a los líderes tanto municipales y departamentales. Y lo más interesante es que dado que la mayoría de los partidos políticos solo tiene el 20% de su organización inscrita a nivel nacional, hay un 80% de municipios y departamentos donde el que decide quiénes son los candidatos es el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces eso nos muestra por un lado que los partidos son bastante centralizados, que son pocas las personas que toman las decisiones en los partidos, y que los afiliados a los partidos no tienen ningún papel importante. Entonces por eso se dan pues algunas malas prácticas como la venta de las candidaturas. Se habla ya de manera muy abierta y muy descarada, por llamarle de alguna manera, que las primeras casillas de los listados a diputados pues tienen precios de uno, dos, cinco millones de quetzales. Y eso nos vincula con dos situaciones. Primero nos explica en parte por qué después en el ejercicio del poder se genera la corrupción. Indudablemente la participación política se ve como un negocio donde se invierte y ese dinero hay que llegar a recuperarlo al momento de ejercer el poder. Y por otro lado creo que nos orienta a analizar principalmente el modelo de financiamiento a los partidos, que es un modelo perverso porque genera las condiciones para que el sistema desarrolle mecanismos de corrupción. En este caso el sistema de financiamiento de los partidos es eminentemente privado, el financiamiento público es poco y si lo analizamos dentro del total de gastos que invierten los partidos políticos en las campañas termina siendo el 10, 20% de todo lo gastado. Y el financiamiento privado, un financiamiento privado que en este caso no tiene límites, es muy difícil llegar a determinarlo y principalmente a nivel municipal y departamental ese modelo permite o es muy permeable para que intereses como el narcotráfico, el crimen organizado, penetre en todas las estructuras partidarias y se manejen sumas multimillonarias de dinero que indudablemente condicionan a los partidos políticos. Hay una frase muy común que dice que no hay almuerzo gratis y en este sentido los financiistas que dan el dinero a los políticos después estos financiistas se las cobran con favores, con medidas que tengan beneficio para ellos, para sus sectores, para sus empresas y este tipo de cosas son las que precisamente uno identifica en todos los casos de corrupción. Es importante analizar el modelo de financiamiento, no podemos seguir con un modelo tan perverso, con un modelo tan permisivo, con un modelo tan compacto, tan poco transparente y en este caso en este evento electoral los ciudadanos debemos de ponerle más atención a los recursos y al dinero que utilizan los partidos políticos. Porque recuerden, no hay almuerzo gratis y todo el dinero que reciben los políticos en este momento va a ser cobrado después y es cobrado de una manera a través de la corrupción. Y se dan dificultades como por ejemplo el techo máximo. De hecho el tribunal acaba de reparar porque hizo un mal cálculo con el monto máximo que los partidos tienen que gastar a lo largo de toda la elección y se estableció un techo máximo de 58 millones para que pueda gastar cada partido político. Ese techo se estableció en el 2004 o 2006 en las reformas que se dieron a la ley electoral en esos años, pero tanto en el 2007 como en el 2011 se ha irrespetado. Los partidos políticos han gastado muchísimo más del techo máximo que establece el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que como ciudadanos podemos condenar y podemos también castigar a aquellos partidos políticos que incumplan la normativa o que cumplan la ley electoral, especialmente en cumplir el techo máximo de gastos que tienen. No se puede controlar, entiendo por lo que usted ha dicho debido a la debilidad de la ley, pero ¿sí podría hacerse tan fuerte la ley para poder llegar a fiscalizar el uso de recursos? Sí, creo que en este caso el Tribunal a través de auditoría, a través del fortalecimiento de esa auditoría electoral, que es no solo con personal, sino también con algunos reglamentos que le permitan tener más atribuciones para fiscalizar. Y fiscalizar, en este caso hay que tener claro que no necesariamente los recursos que llegan al partido, porque la lógica de financiamiento es que el dinero principalmente se va a los candidatos, es decir, la mayoría de los recursos no pasa por el partido, sino se va directamente al candidato. Y el tribunal en este caso solo tiene competencias para fiscalizar el dinero que entra a los partidos. Y ese es un dinero que es legal, que está contable, que entra a las cuentas y que no supera el techo máximo fijado por el tribunal. Lo que sí supera el techo máximo es todo ese dinero que es canalizado de manera informal, que es canalizado de manera directa a los candidatos. Y creo que es ahí donde el tribunal debe enfocar para ampliar el espectro de fiscalización y fiscalizar tanto al partido como a los candidatos. En este momento el tribunal solo puede fiscalizar al partido. Y ese es uno de los principales problemas que el tribunal, acompañado de instituciones encargadas y con experiencia en esa materia, puede muy bien desarrollar en este proceso electoral. ¿Qué mensaje da al votante el transfugismo tan notable en los partidos? Creo que es un mensaje negativo. Es un mensaje que básicamente le envía primero al ciudadano y le dice a mí no me importa dónde ni cómo, yo lo único que quiero es llegar al poder. No me importa si estoy en este partido y mañana estoy en otro. Lo único que quiero es estar en el mejor vehículo electoral para poder seguir en el poder. Creo que en este caso la ciudadanía tiene un instrumento muy valioso, que es el voto y que a través del voto, principalmente aquellas personas que han incurrido en esta práctica y que constantemente están cambiándose de partido, y esto no solo se da en el Congreso, también se da a nivel municipal con los alcaldes, debe castigar y no votar por estos malos políticos, estos políticos que no cumplen y que no asumen los compromisos, y compromisos que también están vinculados con principalmente el interés de fortalecer un partido político. Al momento de que los políticos muestran ese interés muy fuerte en simplemente estar saltando de un partido a otro para poder llegar al poder, creo que sí no genera condiciones para que se institucionalicen los partidos. Y tanto el país, la ciudadanía y aquellas personas que no estamos participando en política partidaria, sí creo que necesitamos instituciones fuertes, sólidas y permanentes, refiero a partidos políticos, que tengan esa capacidad de representarnos, de articular nuestras demandas y de ser efectivas organizaciones de representación. Eso es lo que nos hace falta y esas prácticas debilitan al partido político y no permiten generar esos procesos de institucionalización. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, ¿cómo se viene este proceso electoral y el factor Alfonso Portillo? Creo que se viene muy intenso, tanto el factor Alfonso Portillo como algunas otras candidaturas van a terminar de definir el escenario electoral. En procesos electorales pasados teníamos a todos los jugadores ya en la cancha, ahorita todavía no están todos en la cancha y creo que eso primero genera incertidumbre, pero por otro lado también, por un lado nos establece que el escenario político electoral todavía no está dado, aquí no está nada definido y los ciudadanos podemos definir bien el rumbo de estas elecciones. ¿Cree que el partido oficial todavía puede dar batalla, licenciado? Va a ser muy difícil, está muy lastimado, la crisis política que está afectando al gobierno lo está afectando muchísimo y no le veo perspectivas electorales muy importantes dentro de este evento electoral. Licenciado Zanabria. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Entonces en este inicio del proceso electoral 2015 tendremos muchos programas más referentes a esta temática, lo tendremos de invitado más adelante entonces licenciado para analizar temas puntuales de lo que vaya sucediendo en este proceso electoral 2015 en el cual usted está invitado a participar como ciudadano y también siempre sintonizarnos para tener las noticias más relevantes. Con permiso.